¡Eso! ¡Para toda mi gente de Zuleganzo! ¡Nueve de los primeros de cine pues! ¡Sí! ¡Vasile, Vasile, Vasile! ¡Impacto, impacto, impacto! ¡Como que es un micrófono dice! ¡Sí, sí! Yo me comprimo muy lejos de la ciudad Trama por la tierra con mi señora, con mi cuñada Mi señora es la Carmela, Manuel es mi cuñadita Cuando yo necesito ella me echa mi ayudita Hoy día estaba tridando, tarde se la hacía ya Yo tenía mucha vida, no podía terminar Ya le dije a la Carmela, ayúdame muchachita Mientras que yo corto trigo, te me corre la pajita Ay Carmela, Carmela, me la toca con la Manuela Yo le llamo que sigue claro, si me la corren de más que cabo Ay Carmela, Carmela, me la toca con la Manuela Yo le llamo que sigue claro, si me la corren de más que cabo ¡Como lo baila! ¡Cura y Agua, el Jarao conmigo! ¡Cura y Agua! ¡Baila, baila, baila! ¡Sí, sí! ¡Para que lo sientas en el corazón! ¡Para que lo sientas en el corazón! ¡Pienso que no! ¡Ajá! ¡Como lo dice! 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 ¡Como lo dice Aprovechemos que sigue claro, si me la corren de más que cabo ¡Sí! ¡Sí! ¡Vacilar, vacilar, vacilar! Y la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta, la vuelta ¡Uh! ¡Uh! ¡Los! ¡Mero, mero de Chile, pues! Y era como una rosa, un servillero ¡Oh! ¡Ay, Carmelo, Carmela! Y la pata cuando muera Aprovechemos que sigue claro, si me la corren de más que cabo ¡Ahí te lo quiera, Carmelo, Carmela, la pata con la manuela! ¡Voy a aprovechemos que sigue claro, si me la corren de más que cabo ¡Uh! ¡Ahí está! ¡Y nos vamos velando, viejo! ¡Sampra, velando! ¡A la hostiloconjuntiva, lor! ¡Mero, mero de Chile, pues! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Y la cava viejo! ¡Oh! ¡Jejejeje! Gracias.